Hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Hay un negro, un negro, hay un negro en la Casa Blanca, óyeme Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Que todos salieron a verlos cuando juramos estaban Y unos reían caramba y otros lloraban porque Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Óyeme, lo dice Manuel, el hermano es Santana Privilegado de cantar con el maestro que es Rafael Hay un negro, un negro, hay un negro en la Casa Blanca Eh, hay un negro, un negro en la Casa Blanca Oye, nadie se busca, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Sí, hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Sí, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Sí, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda, oye, nadie se manda Hay un negro, hay un negro, hay un negro, hay un negro en la casa Y yo en la casa blanca, hay un negro en la casa blanca Hay un negro en la casa blanca, hay un negro en la casa blanca ¡Habla, habla, habla! ¡Habla, 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 habla!